Bueno, vamos con los invitados. ¿Ya están listos los invitados? Porque si... La invitada. Primero es la invitada. No sé quién... ¿De dónde viene la invitada? ¡Un momento! ¡Alto! ¿Perico, qué hiciste? ¡Rapita! Te lo juro que yo no hice nada. Señora... No pueden continuar con este programa. Señora, pero... Pero nomás estamos haciendo bromas. ¿Qué significa esto? ¿Dos príncipes? Oiga, he venido desde muy lejos. Desde muy lejos. A buscar a los príncipes. A buscar, me dijeron que aquí había dos príncipes. Y he traído a una de mis retoñas para ver quién es. ¿Estás aquí? Sí, tesoro, aquí estoy. ¿Estás lista para ver a una súper belda? Ay, sí, mi vida, pero sal ya que están los niños aquí. Ya te van a casar, ya te van a casar, Omar. Sí, yo soy príncipe. Prepárense los dos. Sí. ¡Ya voy! Sí, señora. Me estoy acomodando la prótesis. Hijita, no te tardes, que tienes a los niños aquí esperando. Usted es la mamá de la muchacha que... Yo soy la mamá de la... Va a ser tu suegra. Y nosotros vamos a escoger... Pero por supuesto, nada más viene una porque a la otra la dejé trapeando en la tele abierta. Es la madrastra de la Cenicienta, pericón. No me digas eso. Y a Cenicienta la dejé lavando todos los foros de Televisa San Ángel. ¿Qué les parece? ¿Estás lista, tesoro? Sí, mami. ¿Listas? ¿Listos, chicos? Oye, ¿está guapa su hija? Preciosa la verán. Pues que pase. La verán. Sí, la verán. ¿Usted no sale en un grupo que jamás lo comienza? ¿Hija? Eso. Mucho gusto. Bueno, pues se nos cansa el perico, señores y señores. Dicieron que querían el príncipe Omar. ¿Cómo me veo? Bien. A ver, un aplauso para la madrastra de la Cenicienta y su hija. ¿Cómo se llama su hija? Ay, perdón, mami. No te has cuidado. Quita a los señores y diles en qué teatro estamos. Ay, estamos en el Teatro Tepeyac. Calzada de Guadalupe y Victoria, ¿verdad, mami? Todos los domingos. 11.30 y 1.30. 11.30 y 1.30. Pero tomen asiento, señoras. Yo tomo aquí mejor, ¿no? Pero le puedes dar un beso. 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 No, sexto no, beso. Ay, mamá, es un tímido. No, 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 a la otra hija. Son dos príncipes, tesoro. La madrastra no le ha dado beso a mi hijo. Ay, yo no les doy beso a gente tan pequeña. Perdónenme ustedes. Esa es mi mami. Siéntense, siéntense, por favor. Gracias, querido. Ay, mamá, aquí hay animales, mami. Que quiten su piojero, por favor. Oiga, con todo respeto, madrastra, ¿por qué no vino Cenicienta y su otra hija? Cenicienta está en su programa, en la tele abierta. Limpiando. Limpiando todo el foro de Televisa, San Ángel. Oiga, ¿podemos saber cómo le llaman a la Cenicienta allá en... Anaís. 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 Ah. Y mi otra nena, mi otro retoño. ¿Quién es? Se llama Lili Brillante. Que no brillante ahorita. Ahorita no brillante. Oiga, ¿pero por qué es tan mala con Cenicienta? Dicen que es la más bonita de sus hijas y usted no lo acepta. Ella es mi hermana, mami. Ella no es hija del mismo padre. No me digas. Ella es del mismo padre, pero no es mi hija. Oiga. Y por eso merece limpiar toda la casa. Bríncale, nena, bríncale. No, no, no. Como la taca. Te lo tengo reservado para ti. Ay, mamá. No, ¿le brinque al sillón o a él? A él. Ay, mami, está nervioso. Míralo, está tumblando. Claro, está sorprendido con tu belleza, tesoro. Relájate, baby, relájate. Ay, me encanta el salvaje. Oiga, si ahorita no encontramos a la Cenicienta, yo le puedo conseguir una... ¿Mucama? Una Cenicienta. Un cenicentito. No, no ahorita. Oiga, ¿podemos ser como que Perico es el príncipe y están en el baile y ya están en el baile? Estupendo, claro que sí, querida. ¿Por qué no eres la Cenicienta? Tú eres la Cenicienta, hija. Qué monstruo, yo siempre que entonces la galana del puerto, mami, por qué. Qué hermosa. Oye, yo soy el rey, ¿eh? Yo soy el rey y él es mi hijo. Pero estás muy despeinado, date una peinada para ser el rey. No, es que así se usaba en aquellos tiempos. Pareces el rey, pero el rey del barrio, querido. Oh, padre, ¿en qué me has metido, padre? Ah, que están bailando ustedes, hay mucha gente. Ay, cuánta gente, mami, vino al baile. Hola, qué buena gente. Hola, muy buen bienvenido. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Espérame, Rafa, tú eres la otra hija. Es la otra hija. Llegó. Es la otra hija. Es la otra nena. Ay, hermanita, ¿qué comiste? O que sea la Cenicienta, que sea la Cenicienta. Sí. No, 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 no. ¿El príncipe? Bueno, y ahora con este discurso también me honra decir que mi hijo pronto se casará con una de las doncellas de esta noche. La más guapa, la más hermosa, la más digna. Pero padre, pero padre, pero padre, tiene mucha tarea que hacer hoy. Un aplauso para recibir al príncipe, Perico Glamour Boy. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Está soisísimo, happy! Pero, padre. Pero hijo, baila. Hay muchas, muchas nenas a tus alrededores. Yo estoy listo para dar la mano de mi hija. Ya te empiezo, de madre. Ay, Trisela. Padre, tengo un torneo de Nintendo hoy. ¡Ven, cari como tigre! Estás bien, joder. Y cosa está muy fea ahí. ¿Pero cómo estás marcando? ¿Cómo estás marcando? ¡Nena, no le estás agastando! ¡Ay, mamá, se me está pegando mucho! ¿Qué hago? A mí me lo comenté ahí, mamá. Padre, ahora es para presentar el baile. ¡Ay, mamá, cómeme, 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 cómeme. No, no, no. Entonces, dame un beso. Sí. Hijo, primero los padres que se den beso y luego nosotros. Desde que tu madre murió. ¡Besos! 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 Sí, mami, a las tres. ¡Una, dos, tres! ¡Besos! ¡Besos! Oye, ya tenemos... ¿Qué, tres minutos y nos vamos? ¿Ya no va a ver el video? ¿Cómo? ¿Quién es aquí, Acapulco? Bueno, queremos regalar cinco pasos dobles. Para la primera función, de las once. Yo le regalo dos, mire. ¡Ay, qué chistinueve! ¡Ay, qué chistinueve! Pues es el gómico de la corte, ¿verdad? Y cinco pasos dobles para la una treinta. Ajá. A las personas que marquen... A las personas que marquen el número de elegir. Está loquita tu novia, hijo de verdad. Pues ni modo, ahora te quedas con ella, querido. Sí, también. Bueno, los dos podemos ser un... ¿Pueden ser un achatro? Sí. Pero qué internacional, ¿eh? Ay, mamá, qué pectorales. Oiga, oiga. No has visto nada, querida. Oiga, no sea así. No te crean. Vayan a esa obra, es la Cenicienta, que se está presentando aquí, teatro. Tepeyab. En el teatro. La sala de Guadalupe y Victoria. Los domingos, once, treinta y una, treinta. ¡Ay! Así es, este... Por supuesto, hay muchos más artistas de los que también ahorita. Así es, ¿cómo cuántos artistas en escena hay? Como diez. Como habemos diez personas. Como diez. Cenicienta es Anaís, como lo dije hace un momento, Lili Brillanti es mi otra hija. La señorita Erika Ortega. Erika Ortega, a sus órdenes, a la tuya. Alejandra Bogue, una servidora y la madrastra. Alejandra Bogue. El Rey y el Príncipe. Con todo gusto. A lo mejor le hacemos de Rey y el Príncipe, quién sabe. Pues andamos haciendo casting, queridos. O sea, que si gustan apuntarse... Yo las estoy haciendo. ¿Usted también hace los castings? Sí. A ver. Yo las quiero felicitar porque se dedican al humor infantil, es muy importante y hay que darle esa onda. Y aparte son espléndidas actrices. Alejandra Bogue, usted la conoce, ahí sale en Válvula de Escape con Horacio Villalobos y tiene mucha trayectoria como actriz. Y se le salió en una novela que se llamó Lo Pasado, lo verás. ¿Cómo se llamó? No, ¿eh? No me interesa. No, perdón. No, también hizo dos mujeres y un camino. ¿Verdad, Laura León? No. Es la tesorita. No puedo, no puedo. De espaldas, de espaldas, la voz. No sean majadeos, infelices. Ah, aparte otra cosa. Alejandra Bogue es la culpable de que Perico sea Perico Glamour porque ella es la diseñadora y más gente de TVHits. ¡Es Perico Glamour! Bueno, entonces ya saben, comuníquense a los teléfonos que van a estar apareciendo en pantalla para que se den sus pases dobles para este domingo que vayan a ver a La Cenicienta en el Teatro de Peña. Y muchas gracias, chicos, por aguantarnos aquí en su rechazo. Oiga, pero usted es muy tranquila, su hija. Ya me cambié, vámonos al baile. Mira qué bonito peinado trae, tela. Y señales tus colas. Ay, señor, me voy a tener. Oiga, ¿cómo que le enseñan tus colas? Sí, esto, sí, esto, sí, esto. Oiga, pues si no, se te abre. Sí, esto. ¡Omar! Ya. Nos vemos, hasta la próxima, muchas gracias. Ahora me gusta. La Cenicienta, no te la pierdas. Nos vemos el miércoles. Hasta la Cenicienta. Gracias.